Mejor que ha habido en la historia de México, me refiero al gabinete del presidente Benito Juárez. Será la primera mujer que ocupe la Secretaría de Gobernación en la historia de México. La primera en ser convocada fue la ex ministra Olga Sánchez Cordero. A mí me invitó a ser secretaria de Gobernación, que es una de las secretarias más importantes. Y eso tengo que ser, una secretaria de Gobernación, no una coordinadora. Para la Cancillería iría Héctor Vasconcelos, hijo de José Vasconcelos. En Economía, Graciela Márquez Colín. Y en Hacienda, Carlos Manuel Urzúa. Todos con posgrados en universidades extranjeras. Este será el equipo que me apoyará en el cumplimiento de las acciones que llevaremos a cabo para la transformación del país. A la Secretaría del Trabajo iría Luisa María Alcalde Luján. Hija de Berta Luján, contralora con López Obrador cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. A la función pública va Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Hermana del dirigente de Morena en Guerrero, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros. Y esposa de John Ackerman. Asesor de Andrés Manuel. Y para la Sedatu, Román Meyer Falcón. Hijo del historiador Lorenzo Meyer, ideólogo de Morena. Caracterizados en su conjunto por su independencia de criterio, su alto nivel de preparación, por su experiencia y sobre todo por su inopetable honestidad. En Energía, Norma Rocío Nale García, líder de la bancada de Morena en San Lázaro. Y el encargado de echar atrás la reforma educativa en la SEP sería Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Gobernación de Ernesto Sevillo. La intención es que todo lo bueno permanezca y lo malo obviamente se revise como en cualquier reforma. En Agricultura, Víctor Villalobos. En Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. Y el responsable de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Javier Jiménez Esprío, en Comunicaciones y Transportes. Lo que él va a hacer es pedirle al presidente de la República que ya no se invierta más, que se detengan los pagos para poder estar en consenso de hacer una auditoría operativa, una auditoría técnica, una auditoría financiera, no solo del aeropuerto, sino de todo lo demás. Finalmente, Andrés Manuel designaría a Miguel Torruco Márquez para turismo y a Jorge Alcocer para salud. Otros quedaron fuera, pero van a la campaña. Ya veremos, pero a partir de ayer soy hombre libre, ya solicité licencia, estoy alejado de la actividad pública y mi único propósito ahora es ayudar, incorporar todo el esfuerzo a la campaña de Andrés Manuel. Me gustó mucho la presentación del gabinete. Y se anunció que vendrían nuevos nombramientos. Las propuestas para la siguiente secretaria yo creo que vienen en un siguiente paquete. Ahorita él había anunciado desde antes que iba a ser este primer paquete y bueno, todavía faltan muchísimos más, seguramente vendrán en otro momento. Con imágenes de Luis Fernando Aceves para El Financiero Bloomberg, Amilcar Salazar Méndez.